Y es que en el municipio José Ángel Lamas del estado de Aragua, el alcalde Pedro Campos realizó una jornada de atención social donde entregó ayudas técnicas, servicios funerarios y medicamentos. Tras un estudio social realizado por el equipo técnico de la alcaldía del municipio José Ángel Lamas, los beneficiados recibieron también la asignación de estudios especiales y pruebas de laboratorio. Una labor, una jornada muy bonita, la decimanovena entrega de medicinas, de ayudas técnicas de unos cuatro meses, hemos entregado aproximadamente 29.296 ayudas médicas al municipio, al santacrucense. Aquí estamos a beneficiar a 68 personas con medicinas para patologías crónicas y ayudas técnicas. Además de esto, como podemos ver, tenemos la entrega de 12 sillas de ruedas, tres bastones, una andadera, cuatro glucómetros y dos tensiómetros. Esto es gracias a la gestión, a la labor tan bonita que estamos haciendo aquí en Santa Cruz del Agua, trabajando por Santa Cruz, por nuestro municipio y por la construcción de un mejor país llamado Venezuela. Siempre ha sido bonito este tipo de jornada, siempre va a ser bonito, maravilloso, cargado de mucha espiritualidad y armonía. Este tipo de jornada, por supuesto, en compañía de las chicas, de este equipo maravilloso de trabajo que me acompaña todos los días, vamos a celebrar esta semana, el 8 de septiembre, un homenaje a nuestra patrona. Y qué bien que hacerlo de esta manera también, rindiendo y dando la mano amiga a nuestro hermano santacrucense. En el marco de las festividades de Santa Cruz se realizará una agenda de actividades que contemplan más entregas de acción social. Desde Aragua, José Merchan, Globovisión. Y ahora nos va a dar a las familias del Eje Las Cabinas.